Hoy desperté gracias a Dios un día más Abrí los ojos y el sol me volvió a saludar De una vez escucha su trinar La brisa corre y me hace vibrar Hoy la vida me dio otra oportunidad Hoy es el día, es el que cuenta, no hay otro igual Porque mañana no sabe qué pasará Hoy me voy a querer más que ayer Y mi amor voy a dar sin dudar No hay tiempo que perder, hay que celebrar Hoy es el día, es el que cuenta, no hay otro igual Porque mañana no sabes qué pasará Hoy me voy a querer más que ayer Y mi amor voy a dar sin dudar No hay tiempo que perder, hay que celebrar La vida es una oportunidad Disfrútala, aprovechala Amaneció y no pido más Hoy la vida me ha dado otra oportunidad La vida es una oportunidad Si tomas el control todo será diferente La vida es una oportunidad Que te vaya bien o mal, de ti depende La vida es una oportunidad Atrévete a soñar que los sueños se hacen realidad La vida es una oportunidad Gratitud y humildad Aprovechala Aguajero Hoy es el día, es el que cuenta Disfrútala Sigue sesos con prudencia Hortura, mucha paciencia Disfrútala Usa lo que te convenga La vida Disfrútala Aprovechala Disfrútala La vida Ponle vida a los años Que es mejor Apuesta todo por amor Aprovechala Sigue el instinto de tu corazón Ay, toma el control La vida Dale sabor Dale sabor Otra oportunidad Hoy desperté Gracias a Dios Un día más Para amar Cuando te voy a adorar Música Música ¡Gracias!